Revive en escabroso momento en el que Taylor Swift asegura que Sean D.D. Combs es su cita soñada. Así como lo escuchas, y es que después de todo el revuelo que ha generado el caso de Sean D.D. Combs, también conocido como Puff Daddy o P. Diddy, tras salir a la luz decenas de delitos en los que está vinculado, bueno, hace tan solo unas horas, se volvió viral en las redes sociales un viejo video donde aparece una muy joven Taylor Swift mencionando que Sean D.D. Combs es una de sus citas soñadas para el baile de graduación. La entrevista realizada en el año 2011 cuando Taylor tan solo tenía 21 años de edad, rápidamente ha caparado la atención del público. Y es que todo indica que la respuesta de Taylor tan solo formaba parte de la dinámica del programa de Rachel Ray donde se estaba presentando. En la mano tenía varias imágenes de íconos de la música, de los cuales tenía que elegir uno para responder las preguntas. O así cuando le preguntaron a qué estrella llevaría al baile de graduación, Taylor eligió de entre el grupo de personas, precisamente a Diddy, a quien dijo que simplemente había sido muy amable con ella. Entonces la presentadora le pregunta a quién hubiera llevado al baile de graduación y Taylor responde, sería un grupo y sería un grupo muy divertido. Mostrando que en la mano lleva a Katy Perry, Jennifer López, Sheryl Crow, Justin Timberlake y Diddy. Taylor posteriormente elogia individualmente a cada uno de estos y cuando llega Diddy tan solo dice, Diddy realmente siempre ha sido muy amable conmigo. De verdad sería divertido que estuviera en el grupo de baile de graduación. El video ha dividido la opinión pública, preguntándose si Taylor habría sido aconsejada de cierta manera para incluir a Diddy o si realmente ni siquiera lo conocía bien. Mientras que otros más aseguran que se trata de un video hecho con inteligencia artificial. Hasta el momento Tay Tay no ha hablado al respecto, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas de esto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.